Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien Tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despieres Sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz Eres mi protección, mi protección Mi guardián Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer Te vale mi vida Un hogar, un hogar al cual por siempre volveré Te amo Por siempre tú Tu eres mi protección, mi corazón Por siempre tú Siente a todo mi mejor opción Mi mejor opción Mi guardián Mi guardián será refugio de tu querer Por siempre Por siempre tú Mi guardián Mi guardián Mi guardián Mi guardián Mi guardián Cuando no puedo hablar Cuando no puedo hablar Tú me guardián Cuando no puedo ver Cuando no puedo ver Tú me viste Cuando no puedo ver Cuando no puedo ver Tú me viste Tú me llevó Porque tú creí Que yo soy todo lo que soy Porque tú me amaste Tú me llevó ú